Hola mis minifónicos, ¿cómo están amores? Ya los estoy extrañando mucho, mucho, mucho. Así que les voy a hacer un videíto. Miren, hoy vamos a trabajar una canción súper sencilla. Pero, primero la vamos a trabajar con nuestro cuerpo, ¿sí? Y luego la vamos a trabajar con unos instrumentos que yo me conseguí de mi casa. Miren, les voy a mostrar. El primero que vamos a utilizar es... ¿Qué es esto? Un tenedor. Y esto, un rayador. Muy bien. Si tienen uno en la casa, corren a buscarlo, ¿sí? Y vamos a utilizar otro instrumento que tengo acá. Que es un palito para hacer las masas, para hacer las tortas fritas. Y un tapercito de helado. Pueden usar cualquier tapercito o incluso golpear con la mano, ¿sí? Pero primero comencemos con nuestro cuerpo. Miren. Vamos a comenzar primero haciendo palmas. Tres, cuatro. Y a los hombros. Ta, 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 ta. Atención, ¿sí? Después vamos a hacer palmas. Un, dos, tres, cuatro. Y a nuestra falda. Ta, 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 ta. ¿Quedó entendido? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Comencemos. Atención. Primero, palmas. Y a nuestros hombros. A ver cómo sale. Atentos. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Atentos que ahora vamos a hacer con las faldas también. Vamos ahora. Un, dos, tres, cuatro. Falta. Fuerza. Un, dos, tres, cuatro. Falta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle los instrumentos que les mostré. Vamos a empezar con el tenedor y con el que es rayador. ¿Sí? A ver cómo hacemos eso. Atención. ¿Sí? El tenedor. Cuidado, no se van a hacer daño. Es para el instrumento. ¿Sí? Podemos invitar a un hermanito si quiere sumarse. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, cambio de instrumento. El tupper de helado que estaba muy rico el helado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. A no pasarse, ¿eh? Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Se cortó. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, pequeños. Muy bien lo han hecho. Ahora quiero que ustedes me envíen un videito a mí. Puede ser, ¿sí? Lo van a practicar varias veces y después, cuando ya estén listos, le dicen a mamá, papá, filmame. Y me mandan el videito. ¿Sí? Lo espero, ¿eh? Los quiero mucho y les mando un beso muy grande. Entonces, vamos a成charme un beso muy grande. Hmm. ¿Sí? Eh, couple. ¿Sí?